Es un poco sistemático el decir Alianza juega solo al pelotazo. ¿Por qué? Primero porque es un poco, como te dije, desmerecer el trabajo, desmerecer lo que hacemos semana a semana. No hay una crítica, digamos, certera de lo que sucede en los partidos, sino que se entra en el facilismo de decir Alianza juega nada más que al pelotazo. Entonces estoy molesto por eso. Y estoy molesto también por esto, porque acá hay una base de un torneo, y el periodista tiene que informar a la gente, que por ahí lo desconoce, con la realidad, que es esto. Entonces, hoy en día como están las comunicaciones, todos los medios que hay para hacer partícipe a la gente, entran en encuestas, si Alianza va a entrar entre los ocho primeros, si no va a entrar, va a quedar afuera del torneo, de la final del torneo, por tal o tal cosa. Entonces el periodista tiene que estar informado, leer esto, y indicar bien cuál es la realidad, no la realidad media. Entonces, también esas cosas me molestan, que un periodista, o que los periodistas, den la información falsa. ¿Se refiere a algún punto específico? Sí, el punto específico que durante toda esta semana pasada, durante el premio al partido, se hablaba de que Alianza, si no sale entre los ocho primeros, no puede jugar la final. Si no sale entre los ocho primeros de la apertura, cosa que es falsa. El reglamento lo dice Clarito. Está sucedido así, Mauro, por la pinta amarilla. Está, creo que, bueno, lo de Trujillo, suspendido por la expulsión. Y los reemplazantes podrían ser los que vos dijiste. De hecho, en cuanto a la posición de Trujillo, vienen alternando, ya sea por lesiones, por diferentes circunstancias. Guillermo Vizazola con él es el reemplazante natural. Lo del delantero, bueno, lo vamos a definir mañana. Si Montes es una alternativa, como puede ser Aguirre, como puede ser José Luis Gil. Con respecto a lo que me hablabas de un jugador que podría venir, no voy a hablar de ningún jugador hasta que venga. Porque la realidad indica que hay muchos trascendidos, que caen jugadores a otro lado, que falta a otro lado. Hasta el día de hoy no tengo nada. En cuanto a la bolsa de minutos, es un tema que sabemos que nos quedan minutos por cumplir en lo que resta de este campeonato. Tenemos cuatro partidos, de los cuales tenemos que ir viendo cómo llegamos a los minutos que necesitamos. Hay en el plantel jugadores que cumplen bolsa. Vamos a definirlo el día de mañana. Con respecto al rival, lógicamente nosotros venimos con un triunfo importante, motivados por ese triunfo. Tratar de terminar bien este campeonato es para nosotros fundamental. Aprovechar el triunfo que se ha logrado, pero sabiendo que nos encontramos contra un rival que también necesita los puntos, que si bien ha perdido algunos partidos, algunos puntos, lo ha analizado y es un equipo que por ahí mereció más en cuanto a los puntos que tiene, porque no deja de ser un equipo conformado con buenos jugadores. Y el hecho de jugar en una cancha que sabemos que es una sintética que por ahí no está bien. Nosotros hemos entrenado hoy en el día la sintética que hemos hecho en el club. No es la misma, pero sabemos que las condiciones de juego van a ser diferentes.